... Por el camino de muy feo Quiero romperme Quiero romperme Calmero Aguacharte mi corazón Aguacharte mi corazón que estará pensando carmelito qué piensas qué piensas que hay adentro esa cabecita tuya y pueden creer que un veterinario me dijo hoy que yo era un gato criollo o sea tú sabías que los gatos tramiten coronavirus tú sabías que para híjoles se dañó el planeta este gato hace cualquier porquería y yo me enamoro de ello me encanta es que es tan lindo porque eres tan lindo mi amor porque eres tan lindo y por qué señor yo tengo una duda al melo blanco con negro a negro con que tú eres mira no más que a gusto ahí está echadote en la cuarentena no se preocupa por nada tiene comida tiene casa no paga renta no trabaja tu papá y yo decidimos darte lo que tanto querías oh por dios oh por dios es en serio y digámoslo juntos ya uno dos tres viaje a acapulco está arrosada tetas qué chuchas tetas pónese de acuerdo primero pues de f de f